...retornamos al territorio nacional y nos vamos a la zona norte. El Consejo para el Desarrollo Turístico de Monseñor Noel presentó los planes y atractivos a desarrollar en esa provincia... ...durante la celebración de las actividades por el Día de las Montañas. Tenemos a José Adriano Rodríguez con el siguiente resumen desde el Cibao. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias y muy buenos días. En ese sentido, el director del Consejo Eculturístico de la provincia de Monseñor Noel, Juan Ramón Rosario... ...destacó que esa provincia posee el mayor potencial de recursos naturales e históricos de la República Dominicana... ...incluyendo la gastronomía. Así también habló el senador Héctor Acosta, quien entiende que por estar bonado en el centro del país... ...y donde nacen la mayoría de fuentes acuíferas, debe ser tomada más en cuenta. Mientras, el enfermo Erasme ratificó su compromiso con la reforestación en todo el país. La idea de poder que hemos creado, de desarrollar este proyecto ecoturístico... ...está basado en tres ejes transversales. Cuidado del medio ambiente y reforestación. Seguridad basada en sus pilares. Defensa civil, cuerpo de bomberos, CESTUR. Y hoy empieza con una voluntad llena de amor, de sinceridad, de respeto y de armonía... ...a surgir un nuevo renacer para todos los municipios de nuestra provincia. En esta gestión que arranca y que vamos a recuperar a tiempo completo... ...todas las montañas, no solamente de Monseñor Noel, sino del Cibao... ...porque si recuperamos la montaña, sembramos árboles, tanto forestal como agroforestal... ...estamos sembrando agua frente a una situación que los ríos desaparecen. La celebración del Día de la Montaña fue llevada a cabo en el rancho Don Soto de Bonao... ...donde también participaron el viceministro administrativo de la presidencia, José Jaques... ...a la diputada María Fernández, el escultor y artista Juan Trinidad... ...entre otras autoridades y personalidades locales. Y en otra información, la Universidad ICE en conjunto con la Asociación Dominicana de Agricultura... ...dejaron iniciados los trabajos de construcción de las naves experimentales... ...en esa alta casa de estudios, donde el rector de dicha universidad, Benito Ferreiras... ...destacó la finalidad que tiene este convenio de desarrollar programas de investigación... ...relacionados precisamente con la avicultura, mientras el presidente de ADA... ...expresó que este convenio se crea con una relación a largo plazo entre ambas instituciones. La Asociación de Avicultores Dominicana, pues ha condenado estos trabajos... ...y ha decidido apoyar la formación de profesionales en nuestra institución... ...que vayan a ofrecerles servicios de manera muy particular a la industria de la avicultura dominicana. La Asociación Dominicana de Agricultura y la Universidad ICE, pues instalarán tres naves de producción... ...en la universidad, dos de pollo, una de reproductora, en la cual los estudiantes van a poder desarrollar sus trabajos dentro de las mismas. Destacaron que a través de esta alianza se podrá lograr fortalecer las competencias de los técnicos veterinarios y otros profesionales. Y finalmente el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte... ...expresó que la nueva política implementada por el presidente Luis Abinader, el gran ausente es precisamente el sector que él dirige. Sin embargo, reconoce la labor que ha realizado el mandatario en otros sectores, como el enfrentar a la corrupción, que ha sido un clamor de la población. Que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la manera y la forma que el presidente Luis Abinader está actuando en toda la dirección, en todas las direcciones. Está manejando la economía, se está relacionando con el pueblo, sobre todo con el pueblo llano y los sectores productivos nacionales. Aunque el gran ausente es el transporte, su política de transporte, estamos de acuerdo de la manera como lo está haciendo con los demás sectores. Asimismo destacó que todo lo que sea positivo para la población, el gobierno tendrá el apoyo del sector transporte. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde Santiago de los Caballeros en la zona norte de nuestro país.